Hola, es Lili, y hoy día vamos a hacer una competencia de arte. Y vamos a dibujar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a enseñar a la cámara lo que estamos haciendo ahorita, como era nuestro progreso. ¿Listo? Ahí es lo que yo estoy haciendo, eso es lo que yo estoy trabajando ahorita. Todavía no sé. Y la cabeza también, ni idea. Lo dejante es que necesitas enseñar a la cámara para empezar su cara. Todavía no ha terminado. Aquí está la cara por mí. Si no lo ves. ¿Ves? Aquí está su cara. Y aquí está. ¿Sabes lo que deberíamos hacer esto? ¿Qué? Ah, creo que podríamos ir en vivo y hacer esto. Pero ya. Ya se ha mezclado. Aquí. 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 yo casi acabe aquí está mi elefante ahorita yo creo que es muy bueno yo sí voy a ganar yo voy tus piernas miren muy pequeñas tus piernas o mía mira el elefante mira como miren el gancho se mira tus piernas están muy pequeñas no sé si yo voy a ganar por esas piernas muy pequeñas no, yo voy a arreglar como no tenemos boradores que no importa come torta porque yo ya estoy acabando vamos a ver tu voto quien piensas que gane porque va a ser mi madre mía no es mi y después poner ninguno o ninguno de ustedes ganaron los dos son terribles si quieres puedes poner esto porque voy esto es mi entonces 15 que Yo también estoy aquí. El primero a decir stop, paramos. Hey, esto no es fair. La vida no es fair. Mi tuta. ¿Qué es lo que yo digo? Mi tuta, ¿me es como? Ok, casi acabé. No estoy a poner detalle, 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 detalle. Todos detalles. ¿Por qué se está a poner la regla stop? ¿Listo? ¿Tres? Dos. Dos. Uno. Stop. Eric, stop. Eric, stop. Justo. Stop. Stop. Eric, stop. No puedo. Stop. Eso es lo que se llama haciendo trampa. Eso es trampa. Entonces, debes votar para mí porque Eric está haciendo trampa. Mucha trampa. Yo no estoy haciendo trampa. Si estaba, si estaba, si estaba, si estaba. Si estaba, si estaba. Si estaba, si estaba. Si estaba. Si estaba, si estaba. Pero hiciste trampa. Yo sé que hice trampa. Pero todo bien. Si estaba. Beto, admita. Bueno chicos, vota para mí. Mario, voy a votar por ti. Van a votar para la persona que acepta. Si, si, si. Eso sí creo. Claro. Pero todo bien. Es su decisión. Es su decisión de las personas que están viendo. Ah si, claro. Ok, stop. Puse usted el árbol. Entonces, esto es de Eric. Eric, explícanos. Eric, explícanos. De tu. De tu elefante. Explícanos. Es un elefante. Es un choro. Y quien, y que es el árbol. Es un árbol. Ok. Mi chorno. Ok. Esto es mi elefante. Está a costado de un árbol. De manzanas. Y quiere comer las manzanas. Y, y. Si. Eso es todo. Y el sol fría mucho. Ok. Ok. No, si quieres. Si crees que. Mío. Hey, hey, hey. No, si crees que el mío es el mejor. Otra para mí. Si crees que el de Eric es el mejor. What's up, Eric? Un sol fría. Un otro árbol. Entonces. ¿Listo? Si no piensas que el mío es el mejor. Es porque mi árbol todavía no está listo. Y, y. No me dio mucho tiempo. Si. Mira. Mira todas mis creaciones. Mira. Oh, mira. Lo he visto. Pero. Ok. Vamos. A parar el video ahí. Chau. Eric. Chau. Y. Chau. Y. Chau. Y.